El mayor error de todos, el cual es... Hola a todos, yo soy Diego de Tancour, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de 5 errores que cometemos al entrenar y no nos permiten progresar. Como primer error tenemos ser muy perezoso al entrenar. ¿A qué me refiero con esto? Ya tomamos el paso y la iniciativa de empezar a entrenar, pero ahora cuando estamos yendo a nuestros entrenamientos estamos haciendo los ejercicios con pereza, flexiones mal hechas, dominadas flojas y básicamente no estamos poniendo todo de nuestra parte y actitud para que los ejercicios sean lo más efectivos posibles. Y hacer esto, entrenar con esta pereza, produce que el entrenamiento se vuelva aburridor. Al volverse aburridor sencillamente va a ser que dejemos de entrenar más rápidamente y no mantengamos ese entrenamiento en el tiempo, que es lo que nos interesa. Más que entrenar por momentos cortos, entrenar durante un mes, dos meses o así, preferimos entrenar durante más tiempo, ya que esto nos va a permitir un avance mayor. Como siguiente error tenemos una mala distribución semanal. ¿Qué me refiero con esto? Supongamos que queremos hacer crecer cierta parte de nuestro cuerpo, en este caso van a ser los quadrisets. Y los voy a entrenar el lunes y porque los quiero hacer crecer entonces los entreno el martes también y porque los quiero hacer crecer el miércoles también. ¿Qué va a pasar con esto? Que no estamos dando suficiente tiempo de descanso al músculo que queremos que crezca. Y entonces cuando se produce ese crecimiento que tanto queremos es cuando descansamos. Si no le estamos dando como mínimo 48 horas de recuperación al músculo que queremos, no va a crecer y no va a poder tener la suficiente fuerza para que el siguiente entrenamiento sea lo suficientemente efectivo e intenso. Entonces, ¿cómo obtener esas 48 horas? Sencillamente dejando un día de por medio. Es decir, si podemos entrenar las piernas el lunes y volverlas a entrenar el miércoles, ya que ahí pasaron 48 horas, lo cual es más que suficiente para que nuestros músculos se regeneren. Ahora tenemos algo muy común y es querer avanzar muy rápido. Al querer avanzar muy rápido, sencillamente estamos saltándonos progresiones e impidiendo que nuestro cuerpo se adapte de manera correcta a los ejercicios que hacemos. Tenemos que tener en cuenta que ya sea que hagamos pesas o entrenemos con nuestro propio peso corporal, la técnica de ejecución de los ejercicios es primordial, ya que una buena técnica nos conlleva a mejores resultados y más dominio de nuestro cuerpo o del peso que estemos manejando. Entonces, esto se va a representar en un mayor avance y esa es la idea. Así que teniendo en cuenta esto, debemos ser capaces de mirar el nivel en el que estamos, saber si las progresiones que estamos utilizando son adecuadas para nosotros o realmente no podemos dominarlas. Y de ser así, debemos ser capaces de bajar nuestro ego, dar un paso atrás, dominar las progresiones anteriores y ahí sí continuar para prevenir lesiones, para poder avanzar más rápido y demás. Es muy común mantenernos siempre en nuestra zona de confort, ya que esto nos representa mayor facilidad en los ejercicios, nos representa mayor comodidad en nuestros entrenamientos y básicamente nuestro cuerpo nos estresa en intentar cosas nuevas. Y ahí es donde está el problema. Si no intentamos cosas nuevas, no va a haber avance real. Si no intentamos cosas nuevas, entonces, ¿cómo pretendemos progresar? Ya sea un ejercicio nuevo, ya sea una técnica de ejecución nueva, tiempos nuevos, repeticiones nuevas, series nuevas, o sea, hacer cosas diferentes va a ser muy, pero de verdad, muy beneficioso para su progreso. Y como último, tenemos el mayor error de todos, el cual es el desconocimiento. ¿Por qué el desconocimiento? El desconocimiento siempre va a producir una barrera en cualquier tipo de progreso, ya sea en nuestra vida personal, ya sea en los entrenamientos, negocios y demás. Si no tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo, nuestras acciones van a ser limitadas. Es decir, si no tenemos conocimiento de, por ejemplo, una técnica adecuada de un ejercicio, lo vamos a estar haciendo mal, lo cual va a ser perjudicial, vamos a tener lesiones y demás cosas. Si no tenemos conocimiento de la dieta y la alimentación correcta, entonces vamos a estar alimentándonos de manera incorrecta para nuestros objetivos y esto va a producir que el entrenamiento tenga un efecto diferente sobre nuestro cuerpo. Y para solucionarlo, solo deben informarse con los canales correctos. ¿A qué me refiero con los canales correctos? Ya sea medios de comunicación, ya sea YouTube, ya sea Instagram, pero cosas que realmente les aporte a su crecimiento para que así puedan hacer mejores ejercicios, puedan conocer ejercicios nuevos y conozcan las maneras más nuevas y correctas de entrenar. Muchas gracias a todos por ver el video. Espero que realmente estos consejos les sean de ayuda y puedan prevenir un estancamiento tan pronto y prematuro. Y pues como ya saben, suscríbanse, activen la campanita, dejen su me gusta, nos vemos en un próximo video. Cualquier duda la estaré respondiendo en los comentarios. Chau, chau.